Bueno, regresamos a las reseñas en The Basement Rock, por fin, después de muchos días y varias semanas de inconsistencia en el canal, una disculpa para aquellos que esperaban más videos, pero aquí estamos otra vez de regreso y se vienen muchos videos por delante. Ahora sí, vamos a arrancar y ¿con qué banda vamos? Septic Fresh, una de mis bandas favoritas de death metal y creo, me atrevo a decir, inclusive de metal extremo en general. Es muy fácil distinguir esta agrupación, obviamente por su estilo sinfónico, orquestal y esas atmósferas épicas que te presentan en cada uno de sus álbumes, es impresionante, o sea, se siente la piel chinita, para todos aquellos que nos gusta este estilo. Pero, si de por sí el death metal ya te presenta una fuerza impresionante en general, con las guitarras, las guturales, la batería bruta y todo esto, ahora combinándolo con aquellos que nos gusta también la música clásica, las orquestaciones y todo esto, las sinfonías, y haciéndolo de una manera, pues como ya dije, épica, pero a la vez oscura, pues se escucha realmente atrobador, o sea, se escucha inclusive post apocalíptico, realmente. Bueno, esta banda nos presenta ya su decimoprimer álbum de larga duración titulado Modern Primitive, el cual consta de nueve cortes y tiene una duración de 38 minutos, de hecho se me hizo hasta corto el trabajo porque es tan disfrutable para mí, o lo fue al momento que lo estuve analizando y escuchando en reiteradas ocasiones, que la verdad hasta, este, dije, ah caray, ¿a poco ya, ya terminó tan pronto? O sea, y a darle otra vez, o sea, es ese tipo de álbums que realmente te agrada volverlos a escuchar otra vez, te invita a hacer eso, al menos a mí en lo personal me presento eso. Su, sus letras, su temática también va muy acorde a su música, obviamente la fantasía, la mitología, el ocultismo, en algunas ocasiones inclusive algo medio Lovecraft, Lovecraftiano, H.P. Lovecraft, este escritor del siglo pasado de los años 20, pues todo esta sensación de oscuridad y de ocultismo, pues te lo presentan, no solamente en las letras, sino que solamente con la música, con las orquestaciones, las guitarras, la voz, pues ya sientes ese poderio impresionante. No me quiero ni imaginar a aquellos que estuvieron en la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitán, en ese concierto, pues histórico, porque nunca se había hecho algo así de esta naturaleza, con una banda de death metal y al mismo tiempo una orquesta que fue la orquesta filarmónica de Praga. La verdad, inclusive escuchándolo en esta plataforma, con tus buenas bocinas para que distingas bien toda la instrumentación, la verdad se siente impresionante. Es por eso que digo, yo creo que los que estuvieron ahí realmente se quedaron impactados y es lo que he visto en algunas reseñas de los que tuvieron esa oportunidad. La verdad, para los que viven en Ciudad de México, pues, este, que afortunados son de tener este tipo de agrupaciones, ¿no? Pero bueno, de todos modos, en este trabajo a mí no me decepciona en lo absoluto, de principio a fin, no rescato ni una sola canción, sino que todo el álbum en conjunto es de ese tipo de trabajos que lo escuchas y te invitan a escucharlo de nuevo, sin separar canción por canción, aunque cada una de ellas tenga su personalidad, de todos modos, saben encaminarte dentro de sus diferentes atmósferas, algunas un poco más tranquilas, algunas un poco más pesadas y fuertes y, como ya lo dije, apocalípticas. Entonces, este, no cualquier banda lo puede hacer y menos con orquestaciones reales, ¿no? No solamente con teclados, que también tienen su mérito, también se escucha sabroso, pero si lo haces con músicos de orquestas, de, vamos, que pueden tocar música clásica fácilmente, pues, mejor, ¿no? Y mezclándolo con el feeling y el poderío y la potencia del death metal, o sea, ni hablar. Por eso, para mí, es una de mis bandas favoritas de metal extremo, la verdad, Septic Flesh. Tenemos estos patrones cinemáticos, riffs básicos, pero directos, robustos, instrumentaciones arcanas y épicas, este, oscuras, y, este, estas voces que también se escuchan claras, pero a la vez combinada con las guturales, pues, es una, ellos lo saben hacer muy bien, vamos, no se escucha, eh, algo así como que no, no encaje, vamos, sino que realmente lo saben hacer muy bien, esta mezcla de voces claras con, con guturales, que dicho sea de paso, pues, los guturales se escuchan bastante endemoniadas, ¿no? Bueno, el poderío orquestal es impresionante, o sea, es una de los, es un super plus para esta agrupación, eh, todos esos riffs de guitarra y en general en conjunto crean un muro implacable, este, aunado a una producción tan cristalina como el agua, que generan una sensación de auténtica atmósfera cinematográfica, como si estuvieras en una película, eh, de fantasía, de ocultismo, muy a lo Lovecraft, este, como si fuera el fin del mundo y estuviera tocando Septic Flesh, cada uno de estos temas, así es como, al menos yo, me dio esa sensación, ¿no?, de estar escuchando este trabajo, eh, tal y como lo pudieron ver ahí en, en la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitán, pues, este trabajo, eh, a pesar de que en sus últimos álbums, pues, no han presentado algo así como un factor sorpresa, quizás sea el único, pero, eh, aun así, este, yo creo que no es necesario, al menos en esta agrupación, creo que han llegado a encontrar verdaderamente lo que querían hacer y, durante el paso del tiempo, si vas escuchando la discografía de Septic Flesh, de principio hasta el final, pues, como que es lo que querían hacer, ¿no?, ese era el principal objetivo y lo han logrado en estos últimos dos o tres trabajos, sobre todo, de una manera bastante efectiva, tal cual como les acabo de mencionar. Entonces, la orquestación es impresionante y está muy presente, eh, la sinfonía, lo atmosférico y, obviamente, el lead metal está más, más, más que presente, ¿no?, no quiere decir de que le quitemos el mérito a los músicos por presentarnos un trabajo combinado con orquestaciones, sino que, al contrario, o sea, ambas partes, eh, encajan perfectamente y esta agrupación es de la que mejor lo sabe hacer a mi gusto. Entonces, pues, es un trabajo que no le veo, pero alguno, como ya les mencioné, la producción es muy buena y, este, y estamos hablando ya de su álbum número 11, activos desde 1990 y originarios de Grecia. Bueno, me gustaría mucho saber, obviamente, su opinión acerca de este trabajo, de la banda y, bueno, este, de mi parte sería todo, muchísimas gracias y, bueno, si es la primera vez que llegas a este canal por medio de este video, te invito a que verifiques el contenido del mismo. Si te agrada, suscríbete al canal, dale click en la campana de las notificaciones para que estés más enterado o enterada de cuando voy lanzando un video nuevo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.